A menos de que conozcas la mecánica fundamental del ego, no podrás reconocerlo y caerás en el error de identificarte con él una y otra vez. Esto significa que el ego se apoderará de ti y fingirás ser tú. El acto mismo de reconocer es uno de los mecanismos para despertar. Cuando reconozcas tu inconsciencia será precisamente el surgimiento de la conciencia. No es posible vencer en la lucha contra el ego, no hay que negarlo. Lo único que hace falta es la luz de la conciencia, es decir, tomar conciencia del ego. Es la única manera de poder trascenderlo. El ego siempre es identificación con la forma. Las formas no son solamente objetos materiales o cuerpos físicos, también son las formas de pensamiento que brotan constantemente en el campo de la conciencia. Aquella voz que oímos incesantemente en la cabeza es el torrente de pensamientos incansables y compulsivos. Cuando cada pensamiento absorbe nuestra atención completamente, cuando nos identificamos con la voz de la mente y las emociones que la acompañan, nos perdemos en cada pensamiento y cada emoción. Nos identificamos totalmente con la forma y por lo tanto permanecemos en las garras del ego. El ego es un conglomerado de pensamientos repetitivos y patrones mentales y emocionales condicionados dotados de una sensación de yo. El ego emerge cuando el sentido del ser, del yo soy, se confunde con la forma. Ese es el significado de la identificación. Es el olvido del ser, el error primario, la ilusión de la separación absoluta, la cual convierte la realidad en una pesadilla. La mayoría de las personas se identifican completamente con la voz de la mente, con ese torrente incesante de pensamientos involuntarios y compulsivos y las emociones que los acompañan. Podríamos decir que están poseídas por la mente. Este es el ego. Hay una sensación de yo en cada pensamiento, en cada recuerdo, interpretación, opinión, punto de vista, reacción y emoción. Este es el estado de inconsciencia. El pensamiento, el contenido de la mente, está condicionado por el pasado. Cuando decimos yo, es el ego quien habla, no nosotros. El ego consta de pensamiento y emoción. Un paquete de recuerdos que identificamos como yo y mi historia. De papeles que representamos habitualmente sin saberlo, de identificaciones colectivas como la nacionalidad, la religión, la raza, la clase social o la filiación política. También contiene identificaciones personales como por ejemplo los bienes materiales, opiniones, apariencia externa, los resentimientos acumulados o las ideas de ser superiores o inferiores a los demás, de ser un éxito o un fracaso. El contenido del ego varía de una persona a otra, pero en todo ego opera la misma estructura. En otras palabras, los egos son diferentes solo en la superficie, pero en el fondo son todos iguales. ¿En qué sentido son iguales? Viven de la identificación y de la separación. Así el ego lucha permanentemente por sobrevivir, tratando de protegerse y engrandecerse. El ego se identifica con las cosas materiales. Tratamos de encontrarnos a través de ellas y esto da lugar al apego y a la obsesión, los cuales crean la sociedad de consumo y las estructuras económicas donde la única medida de progreso es tener siempre más. Tratamos de hallarnos en las cosas, pero nunca lo logramos del todo y terminamos perdiéndonos en ellas. ¿Cómo desprendernos del apego a las cosas? Ni siquiera hay que intentarlo. Es imposible. El apego a las cosas se desvanece por sí solo cuando renunciamos a identificarnos con ellas. Lo importante es tomar conciencia de que tenemos apegos. Sabremos si estamos apegados a algo o a alguien porque en el momento de perderlo sentiremos desesperación, sufrimiento. Cuando reconocemos que estamos apegados a algo o a alguien es cuando comienza la transformación de la conciencia. El ego se identifica con lo que se tiene. Oculto dentro de él permanece un sentimiento profundo de insatisfacción, de no tener suficiente, de estar incompleto. Todavía no tengo suficiente, dice el ego, queriendo decir realmente todavía no soy suficiente. El ego también se identifica con el cuerpo físico. Esto nos obliga a asumir un papel en la sociedad y a moldarnos a unos patrones condicionados de comportamiento. Juzgamos nuestro cuerpo físico y lo comparamos con otros a fin de perfeccionarlo para ser igual o mejores que los demás. Esta identificación con el cuerpo físico es también identificación con la mente y esa enfermedad. Identificarte con tu cuerpo, el cual está destinado a envejecer, marchitarse y morir, siempre genera sufrimiento tarde o temprano. Abstenerse de identificarse con el cuerpo no implica descuidarlo, despreciarlo o dejar de interesarse por él. Aunque la identificación con el cuerpo es una de las formas más básicas del ego, la buena noticia es que también es la más fácil de trascender. Esto se logra dejando de prestar atención a la forma corporal externa y a los juicios mentales. Bello, feo, fuerte, débil, demasiado gordo, demasiado delgado, para centrar la atención en el interior, en la sensación de vida que lo anima. Podemos empezar a sanar cuando miramos nuestro cuerpo sin los juicios mentales o reconocer estos juicios sin creer en ellos. El ego tiene el hábito compulsivo de hallar fallas en los demás y de quejarse de ellos. Cuando criticamos o condenamos a otro, nuestro ego se siente más grande y superior que los demás. Esto desencadena la violencia física entre los individuos y la guerra entre las naciones. No se deben confundir las quejas con el hecho de hacer ver a una persona una deficiencia o un error a fin de que pueda corregirlo. Abstenerse de quejarse no significa necesariamente tolerar la mala conducta. No es cuestión de ego decirle a un mozo que la sopa está fría y que debe calentarse, siempre y cuando nos atengamos a los hechos y no al yo. Los hechos son neutros. Renegar es decir, ¿cómo se atreve a traerme una sopa fría? Aquí hay un yo al cual le encanta sentirse personalmente ofendido por la sopa fría y que disfruta cuando encuentra la falta en el otro. Las quejas a las cuales nos referimos están al servicio del ego, no del cambio. Algunas veces es obvio que el ego realmente no desee cambiar a fin de poder continuar quejándose. No hay nada que fortalezca más al ego que tener razón. Cuando nos quejamos encontramos faltas en los demás y reaccionamos. El ego se fortalece y se siente superior. Quizás no sea fácil reconocer que nos sentimos superiores cuando nos quejamos. La razón es que cuando nos quejamos es que tenemos la razón mientras que las personas de las que nos quejamos o la situación está en el error. Claro está que para tener la razón es necesario que alguien más esté en el error. De tal manera que al ego le encanta fabricar errores para tener razón. Tener razón es identificarse con una posición mental, un punto de vista, una opinión, un juicio o una historia. Necesitamos que otros estén equivocados a fin de sentirnos más fuertes y superiores. Esta sensación de superioridad es la que el ego ansía y la que le sirve para engrandecerse. Cuando decimos que la luz viaja más rápido que el sonido y otra persona afirma lo contrario, es obvio que tenemos la razón y que la otra persona está en el error. Observar que el rayo cae antes de oírse el trueno permite comprobar este hecho. ¿Hay ego en esto? No necesariamente. Si simplemente afirmamos lo que conocemos como verdad sin identificación con la mente, entonces no hay ego. Pero si decimos, créeme, yo sé que la luz viaja más rápido que el sonido. O ¿por qué no me crees cuando digo que la luz viaja más rápido que el sonido? Entonces ahí sí hay identificación con el yo, el ego, la mente. La frase se ha personalizado, ahora es subjetiva en lugar de ser objetiva. El ego se toma todo a pecho y hace que se desaten las emociones, se pone a la defensiva y hasta puede haber agresiones. ¿Estamos defendiendo la verdad? No, porque la verdad no necesita defensa. Ni a la luz ni al sonido les interesa lo que nosotros u otras personas piensen. Nos defendemos a nosotros mismos o más bien defendemos nuestro ego. El resentimiento es la emoción que acompaña a las lamentaciones y a los rótulos mentales y refuerza al ego. Resentimos la codicia de la gente, su deshonestidad, su falta de integridad, lo que hace, lo que hizo en el pasado, lo que dijo, lo que no hizo, lo que debió o no hacer. Al ego le encanta. En lugar de pasar por alto la inconsciencia de los demás, la incorporamos a su identidad. Algunas veces la falta que percibimos en otra persona ni siquiera existe. Es una interpretación equivocada, una proyección de una mente condicionada para ver enemigos en los demás y elevarse por encima de ellos. No reaccionar al ego de los demás es una de las formas más eficaces de trascender el ego propio y también de disolver el ego colectivo de los demás. Pero solamente podemos estar en un estado donde no hay reacción si podemos reconocer que el comportamiento del otro viene del ego. Al no reaccionar frente al ego logramos hacer aflorar la cordura en los demás. La mayor protección es permanecer conscientes. No reaccionar no es señal de debilidad sino de fortaleza. Otra forma de expresar la ausencia de reacción es el perdón. Pero no te esfuerces por perdonar. El esfuerzo de perdonar y resultar no sirve. El perdón se produce naturalmente cuando ves que el rencor no tiene otro propósito que reforzar el ego. Ahí es cuando espontáneamente se produce el perdón porque comprendes que no hay nada que perdonar. El peor enemigo del ego es el momento presente. La verdadera liberación es tomar conciencia de las emociones que refuerzan el ego. Es entonces cuando puedes liberarte. Las observas en el momento presente y éstas se disuelven. Los patrones de ego de los demás contra los cuales reaccionamos tienden a ser los mismos patrones nuestros pero que somos incapaces de detectar o de velar en nosotros. Es mucho lo que podemos aprender de nuestros enemigos. ¿Qué es lo que hay en ellos que más nos molesta y nos enoja? Todo aquello que resentimos y rechazamos en otra persona está también en nosotros. Pero no es más que ego. No tiene nada que ver con lo que somos. Trata de atrapar a la voz de tu mente en el momento mismo en que te quejas de algo y reconocela por lo que es. La voz del ego nada más que un patrón mental condicionado, un pensamiento. Tú no eres la voz sino el ser que toma conciencia de ella. Es así como te liberas del ego. Cada vez que reconoces al ego, éste se debilita y tú te haces más consciente. El ego no es malo, sencillamente es inconsciente. Cuando observamos al ego, comenzamos a trascenderlo. Jamás será posible vencer la inconsciencia, el ego, mediante el ataque. Todo aquello contra lo cual luchamos se fortalece y aquello contra lo cual nos resistimos persiste. Una vez que reconocemos al ego por lo que es, es mucho más fácil no reaccionar contra él. Comenzamos a sentir compasión cuando reconocemos que todos vivimos la misma locura de la mente. Cuando vemos lo que no somos, la realidad de lo que somos emerge espontáneamente.